¿Cuáles son las alternativas? Tenemos maneras de demostrar que nosotros no estamos maltratando a los animales, son animales de trabajo que están acostumbrados a hacer ese trabajo. ¿Desde cuándo están operando y cuántos son? En total son 16 carruajes que operan en la isla desde hace 25 años, hay 50 familias que viven directamente de este empleo, indirectos hay más, pero directamente son 50 empleados, son 16 carruajes y 32 caballos. ¿En algún momento suspendieron las actividades? No, nunca, nunca, nunca hemos suspendido las actividades, ni las vamos a suspender porque estamos convencidos de que la ley federal nos va a ayudar en el tema de los derechos adquiridos que tenemos, como cualquier mexicano. Entendemos que si se publica una ley, los que lo quieran hacer ya no lo pueden hacer, pero los que ya lo están haciendo no tienen por qué perjudicarlos. ¿Están amparados? ¿Están amparados? No, estamos buscando, vamos a ampararnos. Hace 10 años tuvimos un problema similar, se promovió la ley anterior de protección animal, donde hablaba de que no podíamos transitar en carreteras asfaltadas, pero bueno, era un tema por la zona sur porque soltaban a sus caballos y sus cosas, pero los antianimalistas se agarraron de ahí y quisieron perjudicarnos y en ese entonces intentamos ampararnos y la ley, la juez federal le contestó al Congreso del Estado. Los señores no entran en esa ley porque tienen derechos adquiridos de 19 años, así es que no nos dio el amparo, sino nos dijo no necesitas el amparo porque tú estás operando hace tantos años, ¿no? ¿Pero te manejan algunas acciones, no sé, de mayor cuidado, darles agua, protección, no sé, algunas medidas como para solventar esto? Déjenme decirles que nosotros, o sea, cumplimos el reglamento y más, por eso yo siempre invito a los antianimalistas que vayan a ver qué es lo que hacemos. Estamos hasta para presumir lo que hacemos. Realmente, para que tengan una idea, un caballo, para que esté sano, un equino debe de caminar 10 kilómetros al día por el sistema digestivo. Nuestra ruta es de 4 kilómetros, por ejemplo, y después de cada vuelta tienen que parar un sombreadero que tenemos en el centro, agua con electrolitos, con los mismos turistas paran, descansan 40 minutos y siguen a su segundo recorrido. Pueden hacer 3 recorridos al día nada más. Los equinos tienen sombra, les pusimos sombra a los caballos, como dice el médico veterano, no es necesario, pero es percepción y lo hacemos, ¿no? Y muchas cosas que hacemos de más, cada caballo tiene su caballeriza con sus ventiladores, comen el alimento más caro, o sea, las mejores condiciones. Y lo que yo siempre he dicho en todos los foros es que los primeros perjudicados son los animales, porque uno o dos los puedes tener de mascota, pero 32 son los primeros, o sea, porque ya no van a tener el sustento que hacen todos los días, un trabajo digno para ganarse la vida digna que ellos tienen. ¿Cuál es la operación turística? O sea, ¿cómo se rentan? Bueno, nosotros operamos en los muelles de cruceros, nosotros nuestro turismo de Cozumel es turismo 100% de crucerista, y los llevamos del muelle de cruceros al centro, que son los 4 kilómetros que yo les comento, ¿no? Y básicamente es el único city tour que existe, porque nosotros sí llevamos a la gente al centro, porque los taxistas normalmente los llevan a las clubes de playa o algo más retirado. ¿Cuál es el costo por recorrido? Aproximadamente entre 300 y 400 pesos más o menos el recorrido de 40 minutos. ¿Por el carruaje? Por carruaje, sí. ¿Y por cuántas personas? Cuatro adultos lleva el carruaje. Ahí los van a ver el jueves, vamos a tener cinco carruajes para que den un recorrido por aquí en la plaza. Dice que son 50 familias, ¿cómo cuántas personas dependerían entonces de eso aproximadamente? Échale un promedio de cuatro por familia, ¿no? Estamos hablando de una cantada importante, que de alguna manera es gente que toda su vida ha hecho eso por tradición también, es gente que vino de Yucatán a trabajar a Quintana Roo y lo ha hecho durante 15, 20 años, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues amigos, así es, yo he disfrutado de las calesas en Mérida y la verdad es genial y veo que sí los cuidan. Pues en Cozumel igual y ojalá que los podamos disfrutar en la próxima corrida aquí en la Plaza de Toros.